Vemos las aglomeraciones en la medida de lo posible y hay este horario sugerido para votar, un horario escalonado. A ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué tan sugerido va a ser y realmente cuánto se debería seguir? Tenemos unos cuadros, a ver señores de la producción, si me ayudan un poco porque estamos hablando de adultos mayores, de embarazadas, de personas de riesgo, ¿no? Entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. Así es. Nosotros lo que queremos hacer, como tú bien dices, es proteger al ciudadano, conciliar el derecho constitucional al sufragio y el derecho a la salud. Para ello, ahora que tenemos una jornada extensa de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, queremos sacarle el jugo a la jornada. Y la mejor manera es a partir de poder ordenar el flujo de gente y ordenar los aforos. Esta es una de las cuatro líneas de acción y es simplemente sacar el mejor provecho. Entonces, de 7 de la mañana a 9, vamos a atender a las personas más vulnerables. Mujeres embarazadas, ciudadanos y ciudadanas con comorbilidades, adultos mayores, en fin, las personas que se encuentran más vulnerables frente al virus, que tienen alguna enfermedad previa, van de 7 a 9. ¿Por qué de 7 a 9? Porque en ese momento va a haber mucho menos tránsito en el local de votación, va a haber ido menos gente a votar, vamos a poderle brindar una atención personalizada y además el local va a estar más limpio. Ha pasado menos gente por ahí. Pero la primera preocupación ahí es cómo vamos a garantizar que las mesas estén instaladas. Siempre lo que ocurre en las elecciones es que se pueden demorar un poco porque precisamente no han llegado los miembros de mesa y demás. ¿Cómo vamos a revertir esto? Porque hemos generado por primera vez un incentivo. Hoy día los miembros de mesa tienen 120 soles de incentivo. Y si hay dos vueltas son 240 soles de incentivo. Antes el incentivo era, para los que el 80% que viven en la informalidad, era que el día siguiente o la semana subsiguiente, tu jefe te iba a dar un día libre pagado. Cosa que sabemos que es imposible. Aquel que no trabaja no come. ¿No es verdad? Entonces esos 120 soles estamos absolutamente seguros que es el incentivo perfecto para poder tener las mesas abiertas a las 7 de la mañana. Ahora, sin embargo, lo que nos ha pasado por el otro lado es que la realidad nos ha dictado que un plan inicial que es de la vacunación de los miembros de mesa no se va a poder dar. ¿No? O cómo, o esperamos que pueda haber la vacunación. Para nosotros la elección es segura con el cumplimiento estricto de los protocolos. El miembro de mesa tiene un protocolo especial. A eso iba mi pregunta. La oferta de vacunas no es suficiente. Ahora esa es la realidad. ¿Cómo asegurarles entonces a los miembros de mesa que no corren peligro? La experiencia comparada en principio. A ver, 86 elecciones en el mundo y ninguno ha tenido miembros de mesa ni electores vacunados. La experiencia comparada. Y para nosotros es fundamental... ¿Cuál va a ser ese protocolo? ¿Cómo es? Vas a recibir una mezquilla, vas a recibir un protector facial y vas a recibir alcohol en gel o en spray. Y vas a estar sentado a un metro y medio uno del otro. Ya no van a estar los tres en una mesa pegaditos. Van a estar con el distanciamiento que se requiere. Cumpliendo los protocolos, la elección es segura. Pero le vas a pedir a los miembros de mesa que se queden más tiempo porque va a ser una jornada más larga. ¿Van a llegar a las seis de la mañana? ¿Cómo va a ser? ¿Seis de la mañana? Llegan a las seis de la mañana, recogen su material, se acercan, se aproximan al material, revisan, repasan su manual de capacitación, abren la mesa de siete de la mañana a siete de la noche y comienza el escrutinio, un escrutinio público porque hemos quebrado la caja negra. No hay voto electrónico. Nosotros creemos en el voto en papel. ¿Qué es verdad? Entonces el escrutinio va a ser público. Va a haber presencia de los personeros que fiscalizan todo el proceso electoral, sobre todo el funcionamiento de la mesa. El personero también va a tener que cumplir con su distanciamiento social. Lo tenemos absolutamente diseñado. Y nosotros esperamos que dependiendo de la cantidad de candidatos al Congreso, el escrutinio vaya entre dos horas y tres horas y media. No va a haber voto electrónico, entonces, en ninguna... En ninguna parte va a haber voto electrónico. ¿Por qué? Porque el voto electrónico para poderse aplicar requiere necesariamente tener una auditoría. O sea, uno no puede aplicar tecnología porque la tecnología no es una cuestión de fe. Uno dice, aplica tecnología y ya está. No, toda la experiencia comparada muestra que tú, para poder aplicar cualquier tecnología, sobre todo voto electrónico, que es una caja negra, que uno deposita el voto y no sabe qué sale al final, debería tener una auditoría de procedimientos, de software, de hardware, y lamentablemente el Perú no lo tiene. Cuando lo tenga, analizaremos la pertinencia. Estamos en el tema del horario sugerido para la población más vulnerable y luego tenemos el horario por DNI. Por franjas horarias, lo que nosotros llamamos un voto escalonado, que lo que quiere decir simplemente es, anda a votar según el último dígito de tu DNI, según el último número de tu DNI. Si acaba en uno, vas entre las nueve de la mañana y las diez. Si acaba en dos, vas entre las diez y las once, y así sucesivamente hasta si acaba en cero, que vas entre las seis de la tarde y las siete de la noche. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿no? ¿Y por qué es importante este horario? Porque en el Perú tenemos la tradición, en el 80% que vivimos en ciudades, de ir a votar entre las diez de la mañana y las una de la tarde. Y ahí concentramos a doce millones de peruanos. Y antes concentrábamos doce millones de peruanos en cinco mil locales de votación. Hoy día queremos concentrar dos punto cuatro millones de peruanos en doce mil locales de votación. Con lo cual garantizamos que los aforos se reducen. Estamos reduciendo los aforos, no al 50%, como nos ha pedido el Minsa, al 25%. Un aula tenía dos mesas de sufragio. Y el aula contigua tenía dos mesas de sufragio. Ahora en un aula vamos a poner solo una mesa de sufragio. Y en la contigua no vamos a poner una mesa de sufragio. Por tanto, donde teníamos cuatro mesas, vamos a tener solo una. Con lo cual vamos a reducir los aforos y esto, sumado al voto escalonado, nos va a ayudar muchísimo a manejar flujos de manera adecuada. Ahora, es sugerido al final. Es una sugerencia, pero lo tienen que tomar en cuenta. Miren, nos pasó lo mismo. Organicen su día electoral de acuerdo a esto, con la tranquilidad del caso, para saber que van a poder entrar y salir rápido, que de esto se trata. Nosotros, para que veas, nosotros hemos calculado que por hora deberíamos tener, en el peor de los casos, 30 electores por mesa. Tenemos, además, doble cabina que vamos a instalar en todas las mesas. Con lo cual, cada ciudadano que tarda generalmente un minuto y medio, va a tener hasta cuatro minutos para votar. Lo cual va a hacer que el flujo en tu mesa de sufragio sea muy rápido. Lo que esperamos es no tener colas. ¿Y cómo vamos a conseguir no tener colas? Que la gente vaya a votar en el horario sugerido. Porque si no, vamos a tener mucha gente entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde. Esa tradición hay que quebrarla. La gente ya no puede ir con los amigos a votar. No puede ir con la familia. No es un plan social y este año definitivamente no es un plan social. Por favor, solo le pedimos que vayan con mascarilla, lapicero azul y que vayan en el horario que OMP les propone. Nada más. Muy bien, ahora, el otro punto era que se estaba haciendo también todo un esfuerzo, toda una innovación en aumentar locales, ¿no? Sí. ¿Cómo se han aumentado estos locales? La última vez que nosotros hablamos, de repente usted nos comentó de, de repente, locales alternativos que no habían sido usados antes. Al final, se está respetando los locales tradicionales. Hemos abierto la cancha. ¿Qué ha pasado ahí? Creo que ha sido el esfuerzo más grande y más complejo que ha tenido la organización electoral en su historia. Hemos pasado de 5.300 locales de votación aproximadamente, de una base de datos de 6.000, que hacíamos algunos cambios, a 12.000 locales de votación. Hemos tenido que pedirle a los privados, a las instituciones privadas, públicas, que nos ayuden a prestarnos, a los municipios que nos presten espacios, ambientes, infraestructura, y ha sido un esfuerzo titánico el poder crecer. Una de cada cuatro mesas va a estar debajo de un toldo para garantizar que exista un ambiente adecuado, no encierro, a pesar de que estamos trabajando con una mesa donde antes poníamos cuatro, estamos poniendo una mesa toldada de cada cuatro o cinco mesas, dependiendo de la circunscripción electoral. El otro esfuerzo importante que se ha hecho, que también se venía más o menos desarrollando, pero creo que el esfuerzo evidentemente se ha redoblado esta vez, es el de que la gente pueda votar muy cerca a su domicilio. Bueno. Y al menos, pues, los que nos inscribimos en el software o no, la página web previamente, así ha sido. ¿Cómo ha funcionado eso? Yo creo que ha funcionado muy bien. Hemos llegado a tener 3.591.000 personas que hicieron uso del Eje Tu Local de Votación. Al 95%, 95 de cada 100 los ubicamos en su primera opción. 4% en su segunda opción, menos de 1% en su tercera opción, y solo 31.000 personas no pudimos ubicar. Y esos se han beneficiado porque van a votar cerca de casa. Y hay otros ciudadanos que no han hecho uso del Eje Tu Local de Votación, y hoy día están un poquito más lejos de su casa. A los cuales queremos explicarles que se ha tenido que reubicar sus mesas de sufragio para proteger su salud. Y los hemos reubicado al interior de su distrito. Pero invitamos a todos en su momento, 24.300.000 peruanos, que usen su Eje Tu Local de Votación, y nunca en la historia de OMPI ha habido más de 3 millones y medio de peruanos y peruanas usando el Eje Tu Local de Votación. Lo que queremos son elecciones seguras y tranquilas, donde el elector pueda, como lo dicen todas las encuestas, participar masivamente el día de la jornada electoral. ¿Cómo se va? Me acaba de hablar del tema de miembros de mesa, pero ¿cómo se les va a capacitar? De manera virtual, fundamentalmente. Tenemos una plataforma muy buena que se llama OMPI Duca. Desde que tú ingresas a la página web de la OMPI, tú tienes un sector donde es elecciones generales, por supuesto, que es el primero, tú ingresas, puedes buscar en qué local te toca votar, y desde ahí ya te estamos enviando a que tú te puedas capacitar. Si no, entras directamente a la web, entras en capacitación, si eres elector, si eres miembro de mesa, tienes los videos, tienes el material en PDF. Tienes además, por primera vez, material de capacitación y de información en seis idiomas diferentes del castellano. Con lo cual, estamos llegando con lenguas originarias a más de siete millones y medio de peruanos. Y en dos provincias del Perú, asesorados por el Ministerio de Cultura para tener una mayor focalización y beneficiando a no menos de 16 mil peruanos y peruanas, estamos capacitando con material electoral en Quechua y en Aymara. Queremos llegar al 22, a las elecciones subnacionales del 22, aplicando ya material electoral en lengua originaria. El Perú tiene 48 lenguas, 40 alfabetos, y todo es en castellano, eso no puede ser. Siete millones y medio se van a beneficiar con esto. Sí, y tienes el PDF y lo bajas. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Porque incluso lenguas originarias, por supuesto, que es uno de los grandes intereses acá en TV Perú, pero además puede haber que el tema de la lengua originaria sea tu lengua materna y que el castellano sea tu segunda lengua. Siempre votar y todo el procedimiento va a ser mucho más próximo si es que es efectivamente en tu lengua materna, en tu lengua original. Estamos trabajando con materiales informativos de descarga simple y capacitando además con capacitadores que yo te planteo la estrategia mayoritaria, que es no presencial, que es virtual, pero en el 80% del Perú eso funciona. En el 20%, en el más alejado, ahí estamos con capacitadores presenciales, bilingües, que llevan este material en la lengua originaria de cada uno de estos grupos. Siete millones y medio de beneficiados con estas seis lenguas. Es la primera vez en la historia que lo logramos. Ahora, eso por el lado de lenguas originarias. Hay otro tema que ha dado que hablar, que es que se aprobó el protocolo que garantiza la votación de las personas trans. Cuéntenos. Estamos muy orgullosos de haber podido ser el tercer país en América Latina, siguiendo lo que ha hecho el INE de México, lo que han hecho en Colombia, y nosotros teníamos que sacar un protocolo. Porque para nosotros una elección es una oportunidad de inclusión, no solamente de las poblaciones con lenguas originarias, diferentes al castellano, por supuesto, sino también de poblaciones con características particulares. Que, por ejemplo, en este caso, son los grupos trans y LGTBI que padecen el día de elección. Muchos de ellos optan por no ir a votar, porque los discriminan, los maltratan, los humillan, simplemente porque su foto no coincide para determinadas personas. Entonces el miembro de mesa dice que es esto. Y efectivamente son discriminados. Son muy discriminados. Muchos optan por no votar. Hay gente que ha sido agredida en el local de votación. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que generar la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar con tranquilidad, sin ningún tipo de discriminación. ¿Tenemos un cálculo aproximado de población trans? ¿Cuánta gente estamos hablando? No tengo un porcentaje en la mano de población trans. Además tenemos esta gran limitación que el Código Civil no les permite cambiar sexo por género. ¿No es verdad? Entonces ahí hay una, digamos, la imposibilidad de registrarlos de manera precisa. Pero nosotros estamos trabajando... ¿Qué implica ese protocolo? Implica que, por ejemplo, no lo llames por su nombre, como dice el DNI. Lo llames por su apellido. Lo trates de usted, por ejemplo. O le preguntes cómo quieres que lo llame. Esas muestras de gentileza y de comprender a la otra persona que tiene una opción, una mirada de la vida, que hay que respetarla y que no puede ser discriminado, menos en el momento de votar. Esto no es un tema de disputas entre liberales y conservadores. El derecho al sufragio es un derecho que todos, liberales y conservadores, deben apoyar. Sin duda. Ahora, tiene su complejidad en el sentido que Renier hasta ahora no aprueba el cambio en el documento de identidad, ¿verdad? O sea, no hay todavía sentencias judiciales al respecto. Pero no es porque Renier no quiera. Hay que ser absolutamente francos. Esto no es un tema de Renier. Es un tema del Congreso de la República. El Congreso de la República debe modificar el Código Civil y permitir que exista esta inscripción como existe en muchos países de América Latina. No es un tema de Renier. Renier, lo único que hace es cumplir... Está cumpliendo la ley. Está cumpliendo la ley. La ley hay que modernizarla. Tuvimos acá, estamos haciendo una cobertura intensa de programas electorales y hubo un pequeño debate, en realidad, con una candidata trans, ¿no?, de Juntos por Perú, que lo que finalmente se resolvió acá, ¿no?, con la sensibilidad del caso, fue poner el apellido, digamos, en el banner, porque el tratamiento es absolutamente igualitario para todos los candidatos, sobre todo cuando hablas de un programa de debates, ¿no? Es decir, leemos desde su número, el logo lo mostramos tal cual, y por supuesto, por ejemplo, su declaración jurada de bienes y rentas y demás, tal cual, y todo, pues, se ciñe. Y entonces, al final, lo que se decidió fue precisamente poner los apellidos, y en mi caso, que me tocó hacer el programa, o conducirlo, moderarlo, mejor dicho, la llamé por el nombre que... por su identidad social, ¿verdad? No le gustó que en el banner se pongan los apellidos, pero en realidad también tienes esa limitación a la hora de poder comunicar en términos estrictos de apego a la ley, como estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas áreas grises, pero es una buena noticia, efectivamente, que se vaya a cumplir un protocolo para evitar cualquier tipo de discriminación, ¿no? Somos el tercer país en América Latina y es un protocolo que hemos trabajado con los grupos LGTBI trans, con la Defensoría del Pueblo, con Reñé, con el jurado, con el Ministerio Público. Creo que es un avance muy importante porque reconoce los derechos políticos de ciudadanos en condiciones particulares. Bien, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar...